este vídeo si usted lo está viendo nada más lo estoy grabando para que sea un recuerdo y pues sí para eso estaba haciendo el vídeo ahora estoy en Amat's Run estoy en este como se dice el caminito no sé creo que son unas cuantas millas vamos a ver hasta dónde llego o qué será que está al final ahorita no hay nada espectacular solo son un montón de árboles sí para que vean solo es un montón de árboles en este caminito y pues si veo algo chivo ahí les enseño aquí hay unas piedras como un lugar donde sentarse vamos a ver vamos a ver qué será eso bueno la razón por qué decidí llegar acá o salir acá es porque quería salir sentir el sol el aire y ver a la naturaleza qué mejor lugar que este que tiene un montón de caminitos para que uno explore hasta el momento está bien chivo ojalá que no me vaya a picar una culebra anteriormente de esto hay además quiero disfrutar este bonito día porque está bien bonito el clima y y puro bosque aquí anda mi cantarito mi pichinguita de agua sí sí sigámosle ah ya ya vi ya vi el no sé si lo podrán ver ahí no sé si se ve el río por allá arriba está por allá arriba está ya vamos a lograr ir a verlo más de cerca creo que una vez en este mismo lugar por eso lo veo conocido me parece conocido que en este mismo lugar yo cuando antes trabajaba por otra compañía allá más abajito tienen un como puestito de donde entra la gente para para no sé rentar los canoes y rentar las cosas para entrar al agua y se inundó porque está cerca del agua hasta hasta como seis 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 pies adentro del edificio se vio el agua o sea que todo 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 que está adentro de ese bueno tipo oficina lleno de agua porque como el nivel del agua subió no sé si fue por la lluvia o por cuál fue la causa pero ahorita que andamos creo que bueno aquí aquí se puede ir a qué lado para el río también se puede ir a este lado so I'm going to go this way uy ahí ahí se ve el agua uy qué bonita se ve esa agua qué rica se ve esa agua uy qué rica se ve esa agua wow qué vista miren ahí está ahí está ahorita nos acercamos un poquito más uy qué vista qué chulada no sé no sé si al final vamos a llegar a topar a ese río pero ahorita el caminito me está llevando lejos del río miren a saber dónde voy pero está bonito ah ah así se ve mejor uy compañero Mott's Run Mott's Run es un lago empinado de 160 acres que normalmente es tranquilo y recibe una ligera presión de pesca me voy a ir a parar en aquel palo o la que no me mate después nos vamos a ir a sentar uy uy cuidado niño tenga cuidado niño no se va a caer por ahí está guau el agua se ve bien fresca frequichita te ve aquí si me caí a huevos a huevos si se ve bonito bajé bajé este poquito me imagino que aquí viene la gente a pescar como dije que aquí creo que se rentan unos canudos y la gente llega con su con su caña para ver si encuentran algún pescadito por ahí yo por el momento voy a ver si encuentro algún animalito por acá no nada nada no te ve nada salto de la rana guau es que es grande es grande este lugar pero que más encontramos así de grande están las raíces de este palo que se acaba de caer quizás quizás es uno más alto que yo definitivamente y al otro lado se ve el palo caído y flaquito estaba el palo pero la raíz que tenía quizás uy se me apareció una culebra en ese momento Cell sintió el verdadero terror y seguimos el palo caído la raíz es Yeah, it leves to the top of the dam. I don't know, it's pretty steep. You could go down the side of the dam where that cabin is that has the weddings and stuff at the bottom of the big hill. It's my first time coming around here. And I went over there. And I was a little over that body of water. I don't know, is that the Reppanite? That's my own reservoir. Oh, okay. So this road, it's like an inch of a mile to the bottom of the hill, and on the left is a river. Well, if you keep walking down this trail, you'll come to the top of the dam. You'll actually walk across the top of the dam. You can see the river on the left, down the hill, and you can see the really good view of the reservoir on the right. Yeah, that's what I was looking for. I thought this was the river. I'm like disoriented. You'll walk across the top of the dam and you'll see the river on the left. Yeah, you'll come to an open end. Okay, awesome. Thank you. Thank you guys, appreciate it. Me acaban de informar, una gente que estaba pasando por ahí, les pregunté que si este camino llega hasta el río, me dijeron que el río está al otro lado de aquella calle y me dijeron que ese pozo de agua que está ahí es el reservoir, creo que es el reservo o algo así y pues ah les enseño y que se iba a ver una vista chingona dijeron vamos a ver pues sí, es como un reservo de agua y aquí este se llama en español no sé pero en inglesa le dice un damn un damn es básicamente, no se ve nada ni verga, esto que bloquee el agua que bloquee el agua para que no siga corriendo eso se le viene diciendo un damn y damn también es una palabra expresiva para expresar cosas que a uno le gusta o le disgusta por ejemplo ahorita yo puedo decir damn qué bonito está esta vista que bonito está esta vista y no sé si no se ve nada y no sé si no se ve nada No sé si se les logre ver Pero si está bien bonito Aquí me subí hasta la banquita Voy a acercar ¡Wow! ¡Pues sí, papi! Así que no hay gente por acá Pero si está haciendo un viento ¡Ahhh! ¿Dónde estoy? Ahí está la calle ¿Sú? Oh, qué bonito, qué bonito, este puestito. ¿Quién fue el que dejó su banana acá? Imagino que acá, si uno le sigue, va a terminar acá en este edificio que yo ni sé ni madres que es. Así que hasta aquí la voy a dejar. No, hombre, pero qué pintura. Hace tiempo no salgo a la naturaleza a caminar, a pasear. Un día vamos a venir a pescar. Por acá, por acá, esta partecita de acá, si se ve, es pequeña, solo cabe un pie. Solo me cabe un pie, es para las bicicletas. Qué frecuente pasa. Las bicicletas. No sé si se ven los patos, patos. Pero ahí andan. ¿Cómo está el agua? ¿Cómo está el agua? Allá. Acá está subida, creo que es para acá el edificio, pero nosotros vamos para acá. Ahí no enseñándonos, vamos a estorbar. Nosotros vamos para acá, acá a ver qué encontrimos. A ver qué encontrimos en este pasejito. Un cafecito. Decirme, amigo puertorriqueño. Cafecito. Para subir en bici, ¿cómo le harán en esta? ¿Se me ve bien o no se me ve bien? Bien. Cane, me porto la madre. Cane, me porto la madre. Yo voy a tener que... Si este caminito llega hasta el otro lado. Hasta allá llega hasta aquí, hasta el otro lado. Ya me voy a regresar mejor. Watch en la precisión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!